Chicos bienvenidos a un vídeo más de R Swaggle, hoy les voy a enseñar la tienda, la tienda actualizada de hoy Así que ya salió la navidad chicos aquí en Fortnite, los skins de nieves están aquí Que es esto que ven aquí en pantalla, recuérdate para apoyar un creador, apoyarme en la tienda Ve a donde dice apoyar un creador en la parte derecha abajo y escribes este código R Swaggle Y le das a aceptar y ya estarás apoyando a este creador de contenido Muchas gracias a todos, espero que les guste el vídeo, no olvides suscribirte, darle like, compartir y chao chao, hasta el próximo vídeo